Muy bien, estamos listos ya para la entrevista del día. Nos acompaña hasta aquí en nuestro estudio el señor Luis Ebusquiza, el ex coordinador del programa de diálogos políticos de IDEA Internacional. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto, en el debate. El día de hoy tratará sobre el financiamiento partidario. El señor Ebusquiza es experto, especialista, con varias publicaciones en su haber. Y vamos a hablar en principio sobre el predictamen, aquello que ya se ha discutido, aquello que ya está en debate, seguramente no de manera definitiva, hay aún más cosas que comentar, pero vayamos empezando por ello. Empecemos por el aporte de las empresas, ¿no? ¿Qué tanto se ha discutido? ¿Deben o no deben aportar las empresas? ¿En qué cantidades? ¿Qué tipo de empresas también que es importante? Mire, en general hay la tendencia en Latinoamérica a prohibir los aportes a empresas. Es una cosa que responde también no solamente a las tendencias, sino también a la realidad en el Perú. Según las rendiciones presentadas a la OMP, uno podría verificar que las empresas declaran muy poco. O sea, los partidos en sus rendiciones señalan que solamente un porcentaje mínimo, cercano al 7% de sus aportes en general, han sido aportados por empresas. Entonces, en realidad en el Perú no hay un problema de muchos aportes de empresas. Lo que podría ser evidente es que debajo de la mesa hay aportes que no se declaran. Exacto. Y que sí vengan de dinero de empresas. Así es. Entonces, hay dos tendencias, ¿no? La tendencia, una de las tendencias es a prohibir los aportes. Probablemente, si uno prohíbe los aportes de las empresas, lo que va a tener son aportes privados individuales. Con lo cual, no estás eliminando el problema del tráfico de influencias o la posibilidad de que este dinero influencie luego las decisiones políticas, ¿no? Entonces, quizá lo más importante es mejorar los mecanismos de transparencia, reforzar el tema de la bancarización, hacer que sea fácil declarar. Y, por otro lado, tienes otros países en los que hay incentivos para que se declare lo que se ha aportado. ¿Cómo se hace o cómo se presentan esos incentivos? A través, por ejemplo, de exenciones tributarias. Si uno puede descontar como gasto para la rendición del impuesto a la renta la aportación que se ha hecho a un partido político, pues es mucho más atractivo declararlo, decirlo, ¿no? Esto es en el lado absolutamente positivo, cuando no se piensa que detrás de ello haya mala intención. Si hay mala intención, existen otros mecanismos. Los aportes que son de fuente ilícita o que están destinados a la compra de voluntados tendrían que recibir otro tratamiento, ¿no? Hay un gran conceso sobre esta necesidad de transparencia, ¿no? Eso no se puede discutir. Sin embargo, pues, hay que entender que esa transparencia se va a dar siempre y cuando haya una legislación eficaz y aplicable. Así es. Y la transparencia también, por ejemplo, se le achaca mucho a los partidos que sean transparentes, ¿no es cierto? Pero es verdad que no tiene que ser el único actor. ¿O qué mecanismos hay alrededor para que efectivamente en la práctica pueda ser transparente o tenga que serlo? Yo creo que hay dos cosas que se están discutiendo y que tienen que revisarse y estudiarse con cuidado. Primero, es la bancarización. Ver a partir de qué monto la bancarización es razonable. Y segundo, que esta bancarización tenga un correlato en algo. Si solo se bancariza y la organización que está encargada de sancionar no conoce los movimientos, entonces tenemos ahí una dificultad para poder sancionar o verificar movimientos extraños. Entonces, o verificar el monto real de las aportaciones. Y en ese sentido, la propuesta del Código es justamente que se bancaricen los aportes mayores a una unidad... A una unidad impositiva tributaria. Y además, ver la forma en la que se puede compartir información, no solamente con la UIF, sino también con la, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y diversas otras entidades. La información del Estado no debería estar en compartimentos estancos. Debería servir para verificar estos temas tan importantes como la protección de la política. Yo creo que los políticos han mencionado hace poco que esta legislación es para protegerlos a ellos, justamente. El predictamen propone modificar la ley de organizaciones políticas a fin de prohibir que los partidos reciban aportes provenientes de empresas, como dijimos, concesionarias, ojo, de obras públicas. Y se extiende también a otra empresa que tenga contrato vigente con el Estado. Pero, ¿vale la pena hacer esa separación si finalmente es muy difícil conciliar intereses del privado con una organización política? Yo creo que hay un paso antes, ¿no? Tenemos el predictamen, pero lo que hemos podido verificar del predictamen es que es una especie de complementación, una especie de mejora de las normas que existen ahora en la ley de partidos políticos. Y lo que nosotros hemos diagnosticado es que este capítulo, este título 6 de la ley de partidos políticos, requiere una visión integral. No, si, como tú me señalas, no tenemos esta disposición de aquí para el tema de las concesiones, tenemos esta disposición para acá las empresas. Es un perfil empresarial, ¿no? Estamos tocando algunas perillas, pero la legislación de financiamiento tendría que ser analizada como un todo. ¿No es cierto? Porque todo es... Todo se relaciona finalmente. Es un sistema relacionado. Entonces, lo que nosotros hemos sugerido es que este libro de partidos políticos reciba un cambio total, en el que se pueda evidenciar que existen, por ejemplo, dos periodos diferenciados de financiamiento. Tenemos un periodo ordinario en el que los partidos son prácticamente... Se financian con cosas muy pequeñas. Y tenemos la campaña, que es un proceso masivo de donantes, de dinero, de movilización de dinero, que necesita reglas distintas. No podemos atender, digamos, un flujo de dinero de, en total, un millón de soles, con el flujo de dinero que hay en una campaña electoral, que es 20 millones de dólares. La movilización de recursos en una campaña requiere reglas distintas, montos distintos, responsables distintos. Y aquí es muy importante que esto se verifique, lo señaló hace poco Kevin Casas, que estuvo justamente con ustedes, que se formule una especie de ecosistema de normas para proteger a la política y a la vez evitar que dinero sucio, pero también tráfico de influencias. No solamente es dinero sucio, también es tráfico de influencias. Y sin que eso signifique obstaculizar la actividad partidaria, o la administración del partido, sino más bien, como bien dice, dar reglas claras con las que el ciudadano puede identificar si finalmente confiar, que es lo que falta, confiar en los partidos políticos. Hace poco yo escuché en una intervención a un político que señalaba que él estaba en un partido para hacer política y que el tema del financiamiento era un tema del que no atendía. En la actualidad, con el tamaño de las campañas y los peligros que acechan a los políticos por tráfico de influencias, por crimen organizado, etc., pensar que el político está apartado de los fondos que se manejan es un absurdo. O sea, los políticos tienen que saber claramente cómo se manejan sus finanzas y cómo declarar. ¿Por qué? Porque no saberlo es, en principio, peligroso para el país, pero también peligroso para ellos individualmente. Pueden caer víctimas de escándalos, pueden perder su cargo, pueden ser sometidos a juicios, pueden acabar presos. Entonces, no estamos hablando de responsabilidades menores y no estamos hablando de una carga que deben asumir los políticos respecto a su financiamiento. Por eso es que es tan importante entender cómo ingresa el dinero a nuestra política, más allá del partido político, de las normas. Es todo un fenómeno que además, en la práctica, seguramente, ha cargado muchas como dijo usted, muchas malas experiencias que deberían habernos dejado lecciones. Así es, así es. Yo creo que una de las medidas que en el predictamen no se ha recogido, pero que debería estudiarse y debería evaluarse su conveniencia es la posibilidad de prohibir que personas que estén vinculadas a delitos graves, como narcotráfico, como también delitos contra el Estado, contra la administración pública, el terrorismo también, puedan donar a partidos. Una cosa es, digamos, establecer un impedimento para la postulación. Puede ser discutible a nivel constitucional y hay experiencia internacional a pasto, digamos, para presentar la idea de que sí, el Estado puede restringir la posibilidad. Pero otra muy diferente es restringir la posibilidad de donar. Al menos, hasta que aclares tu situación... Claro, estamos hablando ahí netamente de dinero. Tu situación jurídica, por favor, no aportes al partido porque el riesgo es muy grande y, digamos, nuestras normas no pueden ser ciegas ante el riesgo que existe en la sociedad peruana y sobre todo en elecciones locales. ¿Cómo reaccionan los partidos políticos? ¿Cuál es la respuesta que están teniendo frente a las diferentes modificaciones o propuestas que existen sobre financiamiento partidario? En principio, el financiamiento público del que tanto se ha hablado. Hay por ahí un temor a la excesiva regulación frente al posible financiamiento público totalitario o, bueno, aún no se han discutido cantidades. Mire, hay preocupación en general de los partidos políticos respecto a lo que consideran excesos de regulación o excesos de persecución, entre comillas, por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, es bien importante tener en cuenta poner esto en contexto. La posibilidad de la OMP para cruzar información, hacer requerimientos, pedirle a los partidos información es limitada. Y además, los actos de fiscalización que hace finalmente no concluyen en sanciones porque algunas sanciones no existen. El caso del financiamiento público es una cosa muy clara. El financiamiento público se va a entregar, la OMP ha llegado a presentar algún tipo de reglamentación para este financiamiento, ha trabajado al tope de lo que la ley le permite porque no existe la posibilidad de sancionar directamente por el mal uso de este dinero. La ley no contiene disposiciones sobre, por ejemplo, mal uso de recursos que provengan del financiamiento público directo y finalmente esto es un gran peligro porque el financiamiento público podría recibir muchas críticas y finalmente terminar enterrado o derogado. Si es que no estuviese bien reglamentado. Exacto, que no está. Entonces, hay algo que es urgente quizá dentro de las cosas que se tienen que regular en el Congreso que tiene que ver con cómo se sanciona el mal uso del financiamiento público directo. Entonces, yo no diría que hay exceso de reglamentación. Yo diría que hay más bien normas muy imprecisas, normas muy laxas y no hay sanciones, lo que obliga a la OMP a acciones extras de fiscalización y verificación, ¿no es cierto? Tratando de cumplir con el objetivo de la ley, el objetivo de sus funciones y esto evidentemente genera malestar en algunos partidos políticos porque algunas de las acciones son reglamentarias entonces dicen esto no está en la ley, esto lo está haciendo vía reglamento pero en realidad la OMP está tratando de cubrir un vacío. Nuestra norma tiene casi 15 años me parece y necesita un cambio porque no se han producido cambios importantes en la norma sobre el tema de financiamiento en todo este tiempo y las cosas han cambiado mucho desde el año 2003 ahora. Bueno, regresamos nuevamente a la necesidad de una legislación clara para su aplicación. en esta reunión que se sostuvo el 28 de junio entre los miembros de la Comisión de Constitución y Secretarios Generales de Partidos Políticos se dijeron muchas cosas una de las que acabo de mencionar que había ese temor por el exceso de regulación otras también se habló también sobre la protección de los donantes de aquellas personas que donan dinero pero qué tan efectivo puede ser eso en la práctica ¿no? Yo creo que lo que se trató me parece que lo que se trató o el punto que se trató de incidir ahí es más bien en cómo incentivar la posibilidad de que las donaciones puedan transparentarse o se puedan hacer ¿no es cierto? La protección por el donante viene de esta idea que hay en general o que es un sentido común entre los partidos políticos de que se realizan labores de persecución sobre los donantes pero no hay sanciones para donantes en la ley de partidos políticos Claro más investigación no hay forma de que la OMP pueda sancionar a ningún donante más bien lo que hace es verificar investigar y esto puede causar algún malestar en los partidos políticos pero tienen que entender que es necesario justamente para proteger la política hacer estas verificaciones yo creo que ese día el secretario general de Fuerza Popular también señaló que deberían existir mecanismos por ejemplo para que los partidos puedan devolver fondos que hayan sido aportados por personas con problemas a eso esa idea interesante podría complementarse por ejemplo con la prohibición de que estas personas puedan donarle a los partidos para que un partido quiere recibir dinero de alguien que está vinculado al narcotráfico que beneficio le aporta al partido probablemente el dinero ingresa sirve para la campaña pero luego esto es un latente conflicto y escándalo que no deja que el partido crezca que se fortalezca puede ser el fin de la campaña para el partido político puede ser corresponderle a ese tipo de financiamiento luego tener que retirar al candidato ya ha pasado entonces ¿por qué arriesgar? esa es la protección que creo que los partidos deberían estar buscando y creo que hay un sentido común que los orienta a ello se comentó también o se propuso que regresando al tema de las empresas los partidos estaban sí de acuerdo al parecer en prohibir el financiamiento de empresas yo tengo entendido que en el proyecto de ley de la comisión de reforma electoral se trabajó la prohibición se aprobó la prohibición a nivel de grupo de trabajo pero sin embargo hay en el el dictamen esto ya no ya no figura lo que pasa es que es una es una es una acción o es una prohibición que absoluta digamos ninguna empresa puede donar y ahí podría haber digamos algún tipo de diferenciación lo que recoge bien el dictamen es digamos establecer límites a la donación que hay empresas que estén vinculadas o contratando con el estado pueden hacer donaciones como te señalé en la primera parte quizás lo importante es generar incentivos para la declaración porque las empresas no están diciendo que están aportando no lo están haciendo también se habló sobre las dádivas así es que es un tema bueno polémico claro que sí pero en el que ya se están dando diferentes propuestas en principio estaba la propuesta de la exclusión del candidato que es la que se mantiene actualmente pero luego se habló ya de una progresión digamos ante la falta sí el predictamen que se trabaja en comisión de constitución es un documento todavía en borrador que está en elaboración digamos tiene como señala una indicación en la que hay una gradualidad ¿no es cierto? primero se le amonesta públicamente luego se le aplica una multa y luego finalmente hay una exclusión así es pero desde mi punto de vista creo que establecer tres tres digamos niveles es para una para señalar que hay reincidencia es demasiado quizás lo conveniente es establecer el primer escalón en la multa y a la reincidencia sin la exclusión es más difícil ahora que una vez aplicada una multa y digamos estableciéndose los mecanismos necesarios para cobrarla haya una reincidencia y se mantiene la graduación pero también se mantiene la capacidad disuasiva de la norma con tres escalones yo creo que la capacidad disuasoria que la norma ha tenido en el proceso anterior va a desaparecer sin embargo esta norma la aplicación de esta norma si tiene un correlato en las autoridades electorales si va a exigir capacidad para fiscalizar y capacidad para resolver eso es inevitable se habló bueno pues de prohibir la entrega de alimentos bebidas medicinas pero se habló de esta progresión por ejemplo se señaló en ese en ese artículo que la entrega de bebidas y la entrega de alimentos está prohibida en absoluto sin embargo ahí también hay algunos detalles es verdad que entregar alimentos etcétera debería distorsionar la campaña denigra a los electores etcétera pero también hay otras acciones en las que se entrega alimentos por ejemplo cuando haces una movilización o un pasacalle y entregas a las personas que participan son actividades proselitizas muchas veces donde hay muchos voluntarios actividades en las que entregas una gaseosa o entregas un sándwich eso es una acción que se puede identificar como prohibida es una conducta prohibida no está detallado en la norma o hacer el paralelo con el dinero invertido así es entonces como es un tema tan polémico su trato no puede ser absoluto tendrían que establecerse algunas limitaciones algunos detalles en esa norma porque en el uso y costumbre de las campañas en el Perú hay esta idea de si movilizas a una persona en un meeting entregas una bebida hidratante esto es una dádiva esto es la compra de un voto es discutible ahora en líneas generales y ya para finalizar si hay consenso ya ha habido consenso de los organismos electorales de la sociedad civil que también reclama y cree y considera que esa reforma es necesaria y los partidos políticos conversan sobre aquello y tienen también entre ellos consenso con el código electoral que es lo que haría falta o que tendría que hacerse en la siguiente legislatura yo creo que la siguiente legislatura ofrece la posibilidad de discutir por lo menos bloques no hemos tratado de discutir ahora por la urgencia y por el escenario político todavía pedazos de la y con financiamiento no se ha terminado no se ha terminado pero yo creo que el bloque del financiamiento tendría que ser analizado como un título completo y tendría que ser una modificación del título y antes de entrar a las normas precisas al detalle es importante ver el bosque no solamente el árbol y ver este asunto como un tema global como un tema integral financiamiento es un tema en el que cada artículo cada detalle cuenta entonces no podemos ir artículo por artículo porque vamos a tener unos parches que probablemente en la aplicación no funcionan entonces abstraerse un poco y buscar primero los objetivos que queremos en financiamiento planteamos tres objetivos y que las normas y el enfoque respondan a esos objetivos estamos ahorita nosotros partiendo del revés estamos diciendo es muy urgente es muy urgente vamos uno por uno creo que esa visión tendría que recibir una revisión y ser reevaluada esclarecer objetivos entonces así es así es muy bien bueno muchísimas gracias gracias señor Egusquiza por acompañarnos por haber estado con nosotros hemos conversado con Luis Egusquiza coordinador del programa de diálogos políticos de idea internacional ¡Suscríbete al canal!